La Secretaría de Educación Y es por eso que estamos el día de hoy Además también estamos por la reinstalación de la mesa de negociación Que se nos había dicho que iba a ser el día de hoy En la cual está incumpliendo el gobierno del estado El licenciado Erick Lagos Que no nos da fecha según era el día de hoy Pero no nos dio ni lugar ni hora Entonces pues ahí está Por parte de ellos no se ve la buena voluntad política De la cual hemos manifestado en la Secretaría de Gobernación ¿No han tenido ninguna respuesta después del día que se manifestaron? Ese día se nos había dicho que iba a venir el licenciado Ojeda A la Secretaría de Educación Nosotros cuando tomamos ahí en las calles del centro Pues en buena voluntad política Nosotros soltamos la calle Nos venimos a la sed Y no llegó nadie Estuvimos esperando Y eso es por eso que el día de hoy estamos aquí manifestándonos nuevamente ¿Me preguntan cuántos son? ¿Cuántos son? Somos como 300 maestros ¿Están en varios puntos de la ciudad? No, estamos aquí los compañeros Y la otra ¿Nada más? ¿No están más allá en la cercana? No, 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 aquí estamos nada más Únicamente estamos pocos compañeros ¿Por qué? Porque son los compañeros a los cuales se les ha retenido el pago Y los demás que también ya cobran Están aquí en apoyo a los compañeros ¿Cuántos son los que les retuvieron el pago? 230 y tanto Más o menos Entre retenciones y descuentos de salario Una aproximada ¿Hace qué? ¿Piensan estar aquí? Pues primero que nos den ellos una respuesta Porque no ha venido nadie Ni de política regional No ha venido nadie También ahorita Nos han dado por parte de la Secretaría Del delegado de la Secretaría de Gobernación de Veracruz El maestro Amador Nada más uno de sus empleados Pero pues ya no se ha aparecido aquí Nosotros hemos estado transitando a las mesas de negociación Con parte de la Secretaría de Gobernación Y el gobierno del Estado Más y en cambio Pues no se ve que también esté aquí el maestro Amador ¿No? Oye señor Si no viene nadie ahorita ¿Hasta qué hora piensan quedarse ustedes? Pues aquí vamos a estar Hasta que haya una respuesta Tiene que haber una respuesta Y si no nuevamente se ve la insensibilidad Por parte del gobierno En el cual se le comentó Incluso cuando estuvimos en la mesa con el gobernador De que no había sensibilidad Por parte de este gobierno hacia su maestro Nada más cuando fue en su campaña política En el cual muchos compañeros Pues también estuvieron presentes en apoyo Para cuando estuvo el gobernador Y el gobernador No nos da la cara No se ve sobre todo ahí su buena voluntad También por parte del licenciado Erick Lagos Licenciado Ojeda Es de Recursos Humanos Y también el licenciado Espinosa El cual también es parte de la CEP Y pues no se ve su buena voluntad De ello ¿Todos son de la coordinadora? No, nosotros somos del MMPV-CENTE Movimiento Magisterial Popular Veracruzano Y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación